Queridos positivos y queridas positivas, ¿la vida se os hace bola? Varios son los pacientes en consulta que me han verbalizado alguna vez. La vida se me hace bola. Significa que se ven incapaces de gestionar sus problemas más mundanos, que se ven sobrepasados, que no disfrutan, que no llegan a todo lo que les gustaría llegar, que están faltos de energía y vitalidad. Puede que no cumplas los criterios para ser diagnosticado de depresión o de ansiedad generalizada. Puede que no necesites tratamiento farmacológico, pero lo cierto es que te encuentras en una etapa de tu vida en la que estás entre un arre o so, ni para adelante ni para atrás. Está bloqueado, falto de creatividad, poco o nada resolutivo, desmotivado, sin ilusión, cansado y si no ponemos remedio, la bola se irá haciendo cada vez mayor. Cuando la vida se te haga bola, suele ser por varios motivos. Te pones más actividades de las que puedes abarcar. ¿Te suenan esas listas inacabables de actividades que son imposibles de abarcar en un día de 24 horas? ¿Que además te frustran porque no lo consigues? El problema es que crees que eres superwoman o superman. Estás falto de hierro o de alguna vitamina. A veces el decaimiento puede tener un origen médico con la falta de algún nutriente, vitamina, problemas hormonales. Yo soy un ejemplo de ello, siempre tengo el hierro bajo. Consultar con tu médico de cabecera para que te aconseje y decida qué pruebas debes realizar podría no estar de más. ¿Te sientes insatisfecho con tu vida actual? No siempre podemos tener la suerte de dedicarnos profesionalmente a lo que nos apasiona. No siempre tenemos una relación de pareja que funciona o nuestra salud puede encontrarse debilitada. A veces tenemos tantos problemas que nos sentimos desbordados. Si en un momento de tu vida atraviesas una situación en la que tus responsabilidades, un trabajo aburrido o estresante y o tus problemas son mayores que el tiempo que te dedicas a ti para descansar, desconectar y pasarlo bien, lo normal es sentir esta pérdida de ilusión. Si la balanza está desequilibrada y se inclina más hacia las obligaciones que a los placeres, acabarás en un estado emocional de fatiga y de apatía. Te sientes física y mentalmente cansado. Durante el año profesional y escolar no tenemos medida. Asumimos más responsabilidades y tareas de las que nuestro equilibrio emocional permite. La competitividad, la prisa, la tecnología o la inmediatez nos desbordan. Y paramos cuando llegan las vacaciones o un puente. Estas nos suelen ser suficientes para reparar el daño físico y mental al que nos sometemos. Y al final, cuerpo y mente pasan factura. Algún problema personal, profesional, familiar te está sobrepasando. En el momento en el que algo nos desequilibra, el trabajo, la salud o problemas familiares nos cuesta encontrar la paz y la serenidad. Es como si toda nuestra mente se saturara con preocupaciones, pensamientos alarmantes y anticipaciones catastróficas. Estas obsesiones suelen convertirse en monotemas y nos vemos incapaces de desconectar de ellas para disfrutar y descansar. Queridos positivos y positivas, una vez detectado el o los orígenes del problema, vamos a ver qué sencillos consejos nos pueden ayudar para que la vida deje de hacerse nos bola. Dosifícate. Cuando abarcas más de lo que puedes, terminas sintiendo ansiedad, frustración y baja autoestima. El día tiene 24 horas y no puedes tratar de introducir más actividades de las que es posible. Aprende a priorizar, a organizarte, a decir no y a delegar. Si eres un controlador nato, ya lo siento. Tendrás que permitir que otros se ocupen de lo que delegues desde sus ritmos y estándares de perfección. Aquí, en tu lado positivo, tienes algunos vídeos que te ayudarán a regular este punto. Toma decisiones. ¿Y tú qué tomas para ser feliz? Decisiones. Tomar decisiones es el inicio de un cambio. Es dejar atrás el rumrum de qué hago y, si me equivoco, es que no sé si es la mejor opción. Estas dudas nos reconcomen, debilitan y agotan. Tomes la decisión que tomes, siempre va a haber una pérdida. No se puede ganar en todo. Déjate guiar por tu intuición. No tomes decisiones que pongan en riesgo tu estabilidad ni tu seguridad. Ten en cuenta lo que te apasiona, sé tú y no lo que los demás esperan de ti. Recuerda, no puedes quedar bien con todos. Ocúpate de lo que sí, desocúpate de lo que no. Esta es una regla de oro para gestionar la ansiedad. Ocuparte de lo que depende de ti, desocuparte de lo que no. ¿Cómo no vas a estar desbordado y con la vida hecha bola? Si tratas de ocuparte hasta de aquello sobre lo que no tienes control. Esta conducta le quita la paz a cualquiera. Trata de vivir tus preocupaciones y problemas en dos bloques. Los que puedes resolver ahora y los que no. Tenemos asociado que dar vueltas y preocuparnos por todo es un signo de responsabilidad. Pero es poco responsable querer ocuparte de lo que no te puedes ocupar. Es un gasto de tiempo y sobre todo de energía emocional. De lo que te puedes ocupar, elabora un plan. De lo que no te puedes ocupar, acepta o espera a que llegue el momento adecuado. No hay más. Escucha a tu cuerpo y a tus emociones. Cuando algo no nos interesa, solemos hacer oídos sordos. Como no quiero tomarme una baja, no atiendo que estoy agotado. Como no quiero romper mi relación de pareja, dejo pasar que soy una infeliz. Como paso de conflictos con mi madre, me agoto con comentarios suyos que son manipuladores. Y así con todo. Si no aprendes a escuchar qué sientes, cómo estás reaccionando a tu cuerpo y conocer cuáles pueden ser las consecuencias, el día menos pensado revientas. Y cuando una persona revienta, por no haber hecho caso a su ira, a su tristeza, a su apatía, a la falta de motivación, a sus dolores psicosomáticos de cabeza, estómago, problemas de sueño, entonces suele tener consecuencias más graves y duraderas que si hubiera hecho sus deberes de atención a su salud mental en el momento oportuno. Lo que sientes es importante. Deja de hacértela fuerte. No eres débil por cogerte una baja, por frenar, por cambiar el ritmo o por renunciar a un proyecto que te va a poner al límite. Busca el equilibrio entre vida personal, profesional, familiar y social. La regla de 888 es básica. Si no puedes conseguir la rajatabla, por lo menos que se asemeje. 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, 8 horas para tus cosas. Todo en esta vida tiende al equilibrio. Si tú cambias el cauce de un río, alguna vez se desborda. Si tú cambias el cauce de tu equilibrio, tu cuerpo chilla. El tiempo para ti y para tu descanso son fundamentales. Reconoce tu vulnerabilidad. Reconocer la vulnerabilidad es un acto de humildad. No eres superwoman. No puedes con todo. Pide ayuda y déjate ayudar. Hacer renuncias también es una opción, como lo hizo Simone Biles en los Juegos Olímpicos. Autocuidado. El autocuidado tiene que ver con el tiempo que dedicas a mimarte y a atenderte. Desde lo más básico, como son la práctica de hábitos de vida saludable, hasta el tiempo que inviertes en leer, descansar o no hacer nada. Una persona que se dedica tiempo y atención se siente merecedora de su cariño, de esa cortesía con ella misma. Y esto está relacionado con la dignidad y la autoestima. El autocuidado, además, es básico para equilibrar, parar, conectar, estar presentes y ayuda a regular nuestro estado de ánimo. Meditación y mindfulness. Aprende a meditar y a estar a una sola cosa. La capacidad de estar a una sola cosa, de poner la atención en el presente, permite vivir nuestra vida con un ritmo más sosegado y ser más consciente de cada momento que vivimos. Una persona que siente que la vida se le hace bola no está disfrutando el momento, está dejando que la vida se le escurra entre los dedos. Queridos positivos y positivas, espero que este contenido os ayude a vivir con más sosiego e ilusión. Y si os ha gustado el contenido, os espero en un siguiente vídeo. Y recuerda compartirlo.